¡Elisa! ¡Qué bonito, qué lindo! ¡Felicidades! Gracias. Bueno, si quieren que Elisa siga en rojo, ya saben lo que tienen que hacer. Vos podés votar y salvar a Elisa a través del código QR que está aquí en pantalla, que lo estás viendo. Ahí está, por favor. Ahí está. Y través en telefuturo.com.py, ¿ok? Sí. Atención que ya vamos a mostrarte cómo tenés que hacer para poder votar si por ahí no lo chequeaste todavía. Bueno, señor Mesa, ¿qué le ha parecido, por favor? Buenas noches, Elisa. Buenas noches, señor Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ey, chicos, y así van a cantar siempre... Así da gusto. Muy bueno. Vamos a tener capilla todos los días, entonces. No, mentira. O sea, quiero decirles que... Quiero decirte, Elisa, que muy bien, que muy bien, que me sorprendiste impresionantemente. Así como Darío también. Híjole, qué canción, dije yo, ¿verdad? O sea, ¿será que va a poder...? Y pudiste y con creces, ¿verdad? Lo único que yo te puedo decir para seguir trabajando es en el manejo del micrófono para que sea mucho más perfecto todavía. Porque tenés muy buena técnica. Escuché tu E en dos formas. La E abierta en el paladar y la E más cerrada, digamos, tirado más hacia los resonadores. Y bien, esa media voz del primer coro va y yo decía, vamos, 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 que viene, vamos, que viene. Y después vino con todo, explotó impresionante. Sí, señor. Y lo otro que te quería decir es, ha cuidado un poquito los bajos, que hubo una pequeña desafinada en esa parte donde dice, no quise hablar, ¿verdad? Pero, más allá de eso, muy buena presentación. ¿Qué dicen los chicos? A ver. ¿Qué dicen los emojis? Bueno. Con el permiso del señor director, a partir de hoy yo soy el productor de los... Sí. ...de los chicos del clan. Seguro, maestro. Gracias. Dios no guarde. Hasta el viernes por lo menos hablaban. Ahora ponen un emoji directamente. No le ponen eso. Ya, claro. No sé, no sé, la semana que viene es ahora convertido en un sticker. Sí, señor. No sé qué. Vamos a buscar algo para que hagas también. Bueno, Marilina, ¿qué te pareció la presentación? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Marilina, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? No sé por dónde empezar, porque de esto se trata, de llegarle a la gente. Y esta noche, en serio, hija de mil, la misma cosa que Dani dijo, ¿vas a poder? Porque es un tema también súper difícil de cantar. Y la verdad que le pusiste también muchísimo sentimiento. Y yo creo que la gente también notó eso en su casa. Te salió súper bien y me encantó, me encantó, me encantó. Y a seguir adelante, mucha fuerza, mucha fuerza. Vamos. Espectacular, me encantó. ¡Bravo! Él, él no es un sticker. No. Él tampoco es un emoji. A pesar que está ahí nomás. Aunque si fuese un emoji, ¿cuál sería, por ejemplo? A ver. Tiene emoji, maestro. Tiene muchos emojis este señor ya. Sí, un par de stickers también le hicieron. Sí, stickers, unos cuantos. Maestro Maya, ¿qué le ha parecido, por favor? Cuéntenos. Buenas noches, Lisa. No estás, estás muy nervioso. Discúlpame, buenas noches, Robson. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Sí, Lisa, de cualquier manera tenés una gran técnica vocal. Ya te dije eso la otra vez y hoy me aseguraste que sí tenés. Creo que sos una gran competidora para tus compañeros. Eso es muy bueno. Y hoy dejaste claro eso. Y está bueno que la competencia sea así. Sea difícil que tengan compañeros buenos porque si no nos sentamos todos, ¿verdad? Entonces, me parece genial que vos les tires a todos, que vengan también a interpretar bien, a cantar bien. A mí me gustó bastante tu performance de hoy. Muy bien, te felicito, Lisa. Lisa, vamos. Muchas gracias. Bueno, Lisa, ¿qué le decís a la gente, por favor? Adelante. Vamos, Lina. Y nada, quiero pedirles, por favor, que me voten. Yo estoy luchando día a día con estar acá porque este es mi sueño. Y, señoras, señores, si me está viendo, por favor, quiero que me voten porque estoy acá para dar todo de mí. Estoy acá para dar absolutamente lo mejor de mi esfuerzo y poder reforzar todo lo que estoy presentando acá. Y nada, les pido su voto, les pido su apoyo, por sobre todo. Gracias. Bien, Lisa. Gracias, Lisa. Felicidades, por favor, y a Esperán. Adelante. Vamos, chiquita. Muchas gracias, Lisa. Qué linda canción, en serio.